Fíjate, Juanjito, que en nuestro viaje a Rusia, ya ves que seguimos transmitiendo los reportajes que realizamos para Fútbol Cheviques, y cuando estábamos en San Petersburgo tuvimos que hacer nuestro traslado a Moscú, pero lo hicimos de una forma muy, muy especial. ¿Quieren ustedes saber en qué? En el Flecha Roja. Vamos a ver esto. Miren, estamos ya en el tren que nos va a llevar de San Petersburgo a Moscú. ¿Cómo se llama, Marek? Flecha Roja, y vamos a estar ocho horas metidas en ese tren. Podemos hacer muchas cosas en ocho horas, o sea, además de dormir, algo tenemos que hacer. Nicole, yo duermo, yo duermo. No, Mónica, tenemos que despertar, tenemos que armar una fiesta en el camarote. A ver, no importa. No, Nick, Nick. Mira, ahí está nuestro, ¿cómo se llama? Marlon. Camarero, camarero. Con él puedes, con él puedes, platica con él. Sí, tú, en ruso. En ruso. No, habla inglés, habla inglés. Aquí hablan inglés, mi mana. Me quiere abandonar. ¿Ustedes creen que es todo el día que me abandone? ¿Dónde está Chiqui? Yo lo voy a buscar. Yo sola no voy a estar. Chiqui, Chiqui está en el vagón coach. Tú y yo vamos en el vagón first class. En el VIP, porque nosotras somos muy VIP. El tren cama más famoso que une la ciudad de Rusa de San Petersburgo y Moscú desde hace más de 80 años se llama Flecha Roja. Conserve el aspecto de entonces y viajar en él es convertirse en un personaje más de una película que dura exactamente ocho horas. Es toda una experiencia con pisos alfombrados, cortinas de terciopelo color vino y camarotes llenos de historia. Fue Stalin quien ordenó su puesta en servicio para sus camaradas más cercanos y posteriormente fue extendiéndose al resto del público. Vale la pena, pues al mismo tiempo que te estás transportando, estás pagando una noche de hotel. Hola, ¿quieren ver el recorrido de mi camarote? Lo que es muy importante para mí es esto, tener mi almohada, si no, no puedo dormir, y esto que viaja conmigo por todo el mundo, si no, no puedo dormir, imposible dormir. Es neta. Bueno, pues ya vimos a Mónica Novera con su VIP. Ya no. Bienvenidos a mi camarote. Pues como verán acá no hay cama, ahorita me la tengo que hacer yo, me dejaron mi almohadita. ¿Ustedes creen dónde me ha tocado? O sea, ¿ustedes saben cuánto yo he llevado esperando este gran viaje de San Petersburgo a Moscú para que me toque esto? ¿Qué tengo, neta, qué tengo que comer? Esta fruta que se ve realmente fresca, se ve muy hermosa. Este, pues, botecito para meter, qué sé yo. Ahí sí traes tu sándwich, tu pizzita que te compraste ahí de souvenir y que evidentemente lo traigo. Tus agüita, un juguito. ¿Y ya está? Por favor. El de Annie, la huerfanita. O sea, ¿esto qué es? Este es el lunch. O sea, de verdad me ha parecido tan triste, o sea, me siento que tengo tan mala suerte. Es, perdona, pero luego, luego, ni... ¿Tienes un patito de la roja? O sea, ni siquiera, luego ni te pelan. ¿No sabes que como no las entiendes, igual parece que te está ofreciendo una cerveza que te está ofreciendo un bofetón? Mi baño privado. Vean. No tengo baño. No tengo baño. Es para todo el pasillo. Y, chicos, a mí me ha tocado tercera clase. O sea, pero tercera clase. Es tan más chiquito que el de un avión. Hay que estar con su regadera y todo. No me puedo bañar. Evidentemente no me voy a bañar. Toallitas para limpiar, porque quién sabe quién hace pipí aquí. Pero no se preocupen. Lo bueno es que hay salud. Pero algún día, Mónica Noguera, algún día yo también me voy a ir a enviar. Y aquí metí mi maletón. Ahí está. Finísima mi maleta. Que me prestó Sarita Bustani. Mi zapato aquí. Y todo cabe sabiéndolo acomodar. Yo no sé entender camas, oigan. O sea, ahorita entiendo mi cama. O sea, miren, no hay presupuesto, pero lo bueno es que hay salud. No como Chiqui, que necesita sus pastillas para ir al baño. Estas pastillas las compró Clement porque Clement no ha podido ir al baño en cinco días. Entonces le dijeron que esto era para ir al baño. Pero se le olvidaron aquí. Tengo ganas de ir al baño, pero es que como no entiendo, ¿sabes? No quiero, no sé dónde se tira de la cadena, por ejemplo, ¿no? Será aquí, pero con este nombre estaré frenando el tren. Hay escaleras. Pero vaya escalera, chicos, que aquí me voy a dejar los dientes. Las escaleras. O sea, tú te crees. ¿Tú te crees donde? Me ha tocado. Mira, yo aquí me voy a caer. ¿Sabes lo que te digo? Que yo lo siento por mi compañero, pero yo me quedo con él a dormir. Así de claro. Espero que se despierte. Bueno, adiós. Ahí se ven. Voy a dormir. Con esto, ni siquiera voy a ver nada. Buenas noches. Nos vemos en Moscú. Adiós. Las odio. Miren, como nos separaron en los vagones, porque a mí me tocaba, no sé, no sé, no entiendo bien, pero era como algo como primera clase, según yo. No sé, me imagino. Espero que también Nicoli y Chiqui pues hayan estado en un lugar digno de primera clase. Pero espero que se le hayan pasado. Miren, maravilloso. Dormí maravilloso con mi oso y mi almohada de coco. Me bañé, me bañé, ustedes pueden ver. Me pinté, me cambié. Yo soy muy linda, miren, estás en el tren de charū. Lo que sé a los ojos con los ojos. Sí. 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 ¡Gracias!